Atención, dueños de talleres, dueños de vehículos y dueños de mototaxis, ya está aquí Taller de Torno Ortiz, ofreciendo el servicio de fabricación de bujes de hierro, de bronce y aluminio, fabricación de bujes de arranque de todo tipo, fabricamos pines, platos, rosca métrica, rosca en pulgada y todo tipo de mecanización, según tu necesidad. También contamos con el servicio de fresado, fabricación de engranajes, rectos y helicoidales, dentados y cuñeros externos y internos, fabricación de discos y tambores, rectificado de discos y tambores, livianos y pesados, soldadura en general, rebobinado de motores de todo tipo. Estamos ubicados dos cuadras arriba de la Iglesia Católica. Para más información llama al 9802-3501. Somos Taller de Torno Ortiz.